Para saber qué pasó y cómo estamos en el tema apagón, Santiago Llanotti es el subsecretario de Energía. Santiago, buen día. Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿cómo está usted y cómo está el sistema y qué conclusiones tenemos a esta hora después de una jornada tan dura de ayer? Bueno, el sistema por cierto ha restablecido lo que es la extra alta tensión, que era lo más preocupante. El sistema por cierto funcionó razonablemente bien. En aproximadamente tres horas había recuperado. Sí quedan en varios lugares porque como cuando saltas disyuntor en una casa, digo, cuando te cortan el servicio y después te lo devuelven, quizá algún electrodoméstico se dañó. Lo mismo pasa con las instalaciones de distribución, quizá son de baja tensión, pero que pueden ser sufriendo daño y por eso a lo mejor hay barrios o lugares que están todavía en el servicio. Entonces es importante que aprovechando que la gente no escucha, que haga los reclamos a la distribuidora para que sepan que están sin servicio, porque ahí sí hay que ir a hacer una reparación manual. Hay que ir a cambiar algún equipo, algún cable. No como lo que pasó ayer en alta tensión, pero que fue una cuestión de seguridad. Ahora se desconecta la instalación y después cuando se la volvió a convocar desde el Departamento Nacional, se la vuelve a prender y volvieron a funcionar sin ningún problema. ¿Está confirmado que un incendio es el detonante de todo esto? Sí, sí, está confirmado porque hoy la tecnología permite saber exactamente o con mucha precisión en qué lugar la línea de alta tensión para que la gente dimensione son las que van. Uno ve cuando van viajes en ruta y recorren cientos de kilómetros, entre una estación transformadora y en otra grande, siempre tan lejos de la ciudad. Y se puede precisar con mucha precisión para la redundancia en dónde fue la falla. Entonces, cuando uno ve en el sistema dónde fue la falla, se apersona el personal de Transgener, que es la empresa que opera el sistema de alta tensión, y ve el incendio. Se controla el incendio y se levanta el cuarto circuito, con lo cual no tenemos dudas que el incendio fue el causante de la trauma. ¿Y cómo podemos controlar o vigilar? Porque así como la tecnología es tan generosa, digo, exponemos a lo que es la tensión máxima de un país, a que se produzca, que alguien vaya y prenda fuego un pasto y prenda fuego todo, que alguien lo haga con intención, que alguien lo haga desde el desconocimiento. Realmente nos venimos salvando porque es un país que prende fuego todo, están prendiendo pastos en el delta hace pero años y años y años, ¿no? Sí, por eso me parece que fue muy acertada la decisión del ministro Massa, que tiene energía a su cargo también de hacer esta denuncia en la Comunidad Federal. Ayer a la noche estaba la Comunidad Federal trabajando para tratar de dar con los responsables. Quizá no fue voluntad o intención de ir al sistema eléctrico, pero el daño que produjeron fue muy, muy grande. A ver si sirve, porque de nuevo, son miles de kilómetros de ruedas que hay en la República Argentina, no se puede. Hay el producto, eso significa que abajo de las ruedas hay una franja de seguridad donde no debería haber nada, el pasto corto. Eso es lo que dice la norma y es responsable de una empresa que así se mantiene. Ahora, no hay posibilidad de controlar que vaya alguien y tenga un fuego, como nos pasó a fin del año pasado, con una moladora, corten una torre y la tiren abajo. Y muchas cosas lamentablemente suceden, no son frecuentes, pero cuando pasan se tienen mucha visibilidad. Pero nosotros tenemos que empresas que están a cargo de controlar, de vigilar, usted dice que esté el pasto corto, que alguien cuide todo esto, porque digo, cualquier demente va y dice, listo, tiramos abajo una torre, prendemos fuego a los pastos, prendemos los cables y reventamos un país. Sí, las torres de esta, justo esta torre de alta extracción, están a cargo de una sola empresa en todo el país que se llama Transenet. Y entre sus obligaciones, que son operar el sistema y mantenerlo, está el cuidar de esta franja de seguridad o de telecomunicación. Ahora, el EMRE, el organismo que las vigila, yo ya a la mañana tengo las controlas, tengo una reunión en el EMRE. Lo que yo no sé, lo mejor si uno tiene, digo, los pastos de 10, 15 centímetros, a lo mejor se entiende que está razonablemente cuidado. Lo que no está pasando es que abajo de la línea se instale un barrio o haya un matorral directamente, que cualquier fuego lo prenda. Por eso me quiero juntar con el EMRE, para ver si la empresa podría haber hecho algo más, o aún, habiendo hecho lo que razonablemente se entiende que se alcanza, ante un hecho de esta magnitud, que un fuego tan localizado fuera de la línea, lo mismo provoca lo perfecto. Satego, buen día, soy Mariana, contarte, sí. Hola, Mariana. Teniendo en cuenta que hoy vamos a atravesar otra jornada muy fuerte de altas temperaturas, pero ya he explicado cómo fue el proceso del apagón, ¿hoy el sistema ya está restablecido en su totalidad para evitar nuevos cortes? Claro, el sistema va de mayor a menor, o sea, se produce electricidad en mucha potencia y gran cantidad, se la vuelca en estas redes grandes, digamos, de alta tensión, y la tensión esa se va bajando hasta que llegan los domicilios de nuestra casa en 220 voltios, 220 voltios. El sistema de alta tensión, que es fundamental, son las autopistas, si querés, las arterias, ¿no?, para poner el gráfico, está funcionando más bien. Puede ser que alguna venita menor, que se ha realizado el sistema de distribución, hayan tenido un desperfecto que todavía tengan que reparar. Entonces, hoy va a ser un día exigente, la semana viene exigente para la temperatura, y el sistema está, como cualquier otro día, para aguantarla. Y también, lamentablemente, como cualquier otro día, hay lugares puntuales que van a tener falla o van a tener falla en baja tensión, por eso vamos a tener personas sin el servicio. Todos los días hay gente sin el servicio, ¿no?, siempre pasa eso, pero ahí es muy importante, por ejemplo, la audiencia que tiene, que la gente llame a su distribuidora en cualquier lugar del país que esté, porque ya tiene aquí la distribuidora, y ver qué pasa y solucionar este inconveniente menor. Perfecto. Y en cuanto al origen de los incendios comprobados intencionales, ¿es solo por este flagelo que venimos atravesando de quema de pastizales que ya viene hace años ocurriendo, o creen que detrás era directamente atacar lo que era el suministro eléctrico? Sin medir las consecuencias generales, ¿no?, que se terminaron ocurriendo. ¿Qué fue pasar? La verdad es que no tenemos más información, de nuevo, lo que nos abocamos ayer cuando se produjo la FARA fue a restablecerlo, terminamos bastante rápido, porque de nuevo antes la noche estaba restablecido. Hoy empezamos a trabajar sobre las causas. Ayer mismo la justicia federal en Campana, con personal incluso de transgeneres, estuvo peritando, segurando la zona, tomando pruebas, y ellos son, digo, la justicia, los peritos, la policía, los que más saben de eso y los que nos tienen que decir, si fue intencional, cómo se generó, en dónde. Nosotros lo que vamos buscando ahora sí es investigar las causas y a tratar de tener una rápida conclusión. ¿A esta hora, Atucha, está funcionando al 100%? Atucha está funcionando perfecto. El tema es que cuando una central nuclear sale de forma intensiva, la salida es controlada y la entrada también es controlada. De hecho, Atucha, aunque esté funcionando perfectamente, durante las próximas 48 horas, porque fue de ayer, 36 horas, no va a inyectar el sistema, porque hay todo un protocolo de seguridad que se respeta para volver a aprenderla, probarla y recién volverla a poner en la situación existente. Santiago, ¿hay muchos antecedentes de sabotaje en esta materia? No, no hay tanto antecedente. Por suerte, el único que tuvimos fue uno el año pasado, esto que se cortaron. Este sí fue un sabotaje, evidentemente, porque con una moladora se cortan unos tensores. Las torretas de esta atracción, grandes, grandes, tienen unos tensores que son unos que la sujetan a la tierra. Y ahí fue con una moladora, la cortó, vino algún viento y la pido, bueno, eso sí es un sabotaje, clarísimo. Pero no tengo ahora presente, por suerte. No, 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 gracias a Dios. Pero pregunto porque hablamos de una palabra que es llamativa, que alguien vaya con esta intención. Mira, te sumo, Pablo, en la lectura primaria fue, el presidente dio su último discurso en este proceso como presidente, hablando de todo lo que es el sistema y demás funcionando y a la tarde, cuatro horas después, a las cuatro de la tarde, empieza esta desconexión para la mitad del país. ¿Puede haber una vinculación política? Esperamos que no. Realmente, digo, uno entiende la política electoral y que haya algún todo apetito, pero el daño que se provoca es muy grande y no se lo provocan. Al presidente se lo provocan a los millones argentinos que quedaron algunas industrias que estaban produciendo y se les cortó de nuevo. Hay gente que tenía que viajar y se quedó sin los trenes. Las casas que, por ejemplo, el desafío era antes de la noche cerca. Se lo trae el servicio y me dijiste un pueblo entero oscura. O sea, esperemos que no haya sido por la política, esperemos que haya sido. Sí, yo veo que muchas veces, digamos, lo que hay en punto es que se queman los partizales con una forma de limpiar los terrenos más rápida, si se quiere. Y bueno, a lo mejor uno dimensiona el riesgo que asume cuando hay una torre de envergadura, una línea de envergadura en esos terrenos. Le hago la última. Estamos hablando con Santiago Llanotti, que es el subsecretario de Energía. Ayer el presidente dijo que Argentina es la energía que el mundo está necesitando. ¿Coincide con esta frase? ¿Estamos en condiciones de plantear esto que dice Fernández? Sí, por supuesto. Si uno ve, digo, la gestión del presidente Alberto Fernández, por ejemplo, el plan gas, permitió un desarrollo del sector hidrocarburoso, tanto del gas como del petróleo, inédito en Argentina, va creciendo y se va superando año a año. Tenemos además en el sur del país los mejores recursos eólicos, vientos para poder entrar a los generadores en la zona de Chubut, Comodoro, Rivadavia, Río Negro, Neuquén. Tenemos grandes hidroeléctricas como Chajiretá, que ahora mismo se están creando, con un brazo que se llama Ñacuá, hay una posibilidad de hacer otra grande hidroeléctrica ahí. Tenemos los mejores irradianzas solar del mundo, también en la zona del norte argentino, cerca de la cordillera. Digo, Argentina es un país que tiene centrales nucleares, gas para producir la hidroeléctrica, recursos renovables, con lo cual las oportunidades son muchas, y a eso hay que darle un contexto normativo, de previsibilidad, de certeza, para que las empresas se animen a invertir, y es lo que se ha preocupado a darle el gobierno de Alberto Fernández, aún en los primeros momentos de la pandemia, que fue tan difícil a nivel internacional, él logró hacer esto, y se logró de nuevo tener exportaciones de gas de nuevo, tener gas para abastecer a la Argentina, se está creciendo en redes, tanto eléctricas como el gasoducto de Metro Kirchner, que es la autopista de gas más importante que vamos a tener en la Argentina, con lo cual, no solamente hay potencial, sino que esa recesión política, vivienda sumió, hoy ya tiene fruto de ser. Santiago, voy al otro costado del tema energético, ¿se van a dar nuevos incrementos del suministro eléctrico, y todo lo que es el subsidio, ya el que no aceptó el subsidio, ya va a pagar tarifa plena? ¿Desde cuándo? Los subsidios se van a seguir retirando, para el que no los pida, siempre está posibilidad de pedir, si cualquiera uno recibe una boleta, y si yo no pedí el subsidio, quizás por ejemplo para acceder al dólar a oro, entonces no lo pidió, que lleve una factura que te parece que está alta, tenés derecho y podés entrar y pedir, o te mudás a buscarle a tus circunstancias, pero no, el servicio pleno todavía no, todavía aún al que se lo subsidia, no se le retiró ni un peso de subsidio, al que no se lo subsidia, vamos retirando la mitad del subsidio, aún queda la otra mitad, y va a ser en forma escalonada, como lo decidió el presidente, y se presentó un principio que la Corte Suprema, cuando tuvo que regular o sancionar, digamos, sentencia en materia de tarifa, dijo que la precibilidad era la validad, con lo cual, trimestralmente se ponen los precios, los precios trimestralmente se van quitando subsidios, para que el que no lo pida, o no lo necesite, vaya llegando a pagar el precio pleno de energía. Y esta es la última, hoy publican muchos diarios, que solamente se anotó el 3% de los hogares, que el Estado cree que tendrían que inscribirse, en el tema de los subsidios, ¿qué cree? ¿Que es desinformación? ¿Es no tener un sistema para hacerlo? O en la factura llega esto también, descripto que uno se puede sumar, pero es muy poco el número, ¿no? Sí, sí, pero nosotros los datos que tenemos, tenemos más del 75% de los hogares, a nivel nacional, se han inscrito para los subsidios, lo mismo que era un 35%, entendemos que no es gente, no el 35% de los hogares argentinos, ganan estas tres ganancias y media básicas, que son, no sé, más de 500 mil pesos, por lo cual, sí entendemos que hay gente que todavía tiene que anotarse, pero hoy tenemos más del 65% de los hogares argentinos, y creo que... Bueno, muchas gracias, Santiago. Por favor, hasta pronto, Santiago Zanotti, subsecretario de Energía.